Y tras presuntamente ser abandonado por sus hijos, un hombre de 83 años, el residente de Yamasá, pide ayuda para sobrevivir a la pobreza extrema en la que se encuentra. Y como nos cuenta Demetrio de los Santos, el mayor clamor del anciano es reencontrarse con sus hijos. Sumergido en la escasez y la soledad, sin un nieto al que contarle sus historias, se encuentra Polinar Candelario, residente en los caimitos de Yamasá. El anciano de 83 años atraviesa por diversos problemas de salud y sus últimos deseos son pasar tiempo con la familia. Según la información de los lugareños, hace ya unos años el octagenario hombre fue abandonado por sus hijas en esta casa vacía cuya madera se encuentra deteriorada. Visiblemente triste y arrepentido del mal que les pudo haber hecho, pide no dejarlo morir en estas condiciones. Cavi, como cariñosamente se le conoce, es diabético, hipertenso y en estos momentos se encuentra sustentado por la caridad de los vecinos. En Monteplata, Demetrio de los Santos, retorno contigo. Demetrio de los Santos, retorno contigo.